Cómo podré nuevamente rechazar a mí, Jesús, repetir su vituperio y clamarlo en la cruz. Crucifico yo a Cristo otra vez lo haré sufrir. Ya lo he crucificado, no lo crucifico más. Oh, divino Nazareno, cuánto yo te desprecié, santas manos como puedo traspasarlas otra vez. Crucifico yo a Cristo otra vez lo haré sufrir. Ya lo he crucificado, no lo crucifico más. Amén. Amén. Amén.